Estamos ya en el 30 de mayo y hoy nos vamos al campo de Gibraltar para hablarte de Nuestra Señora de Europa. En 1950 el Consejo de Europa convocó un concurso de ideas para crear la bandera de la recién nacida Comunidad Europea. Arsène Hayth, un artista católico belga, presentó el que resultaría elegido, 12 estrellas doradas sobre fondo azul. La versión oficial dice que las estrellas de oro representan a los pueblos de Europa y que forman un círculo en señal de unión sobre el fondo azul del cielo de Occidente. Sin embargo, su autor reconoce que en su mente estuvieron presentes las palabras del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. No por casualidad, fue el 8 de diciembre de 1955, el Día de la Inmaculada, cuando se adoptó oficialmente esta bandera. Así se constata que al buscar las raíces comunes de Europa para crear su bandera, ineludiblemente estas raíces están ligadas al cristianismo y a la devoción a María. Ya en 1309 María fue declarada patrona de Europa. De entonces arranca la advocación de Nuestra Señora de Europa, que se venera en un santuario construido en 1462 frente al estrecho de Gibraltar y a la vista del continente africano. La imagen representa a la Virgen y al niño, ambos coronados. En su mano derecha la Virgen sostiene un cetro con tres flores que simbolizan el amor, la verdad y la justicia. Con esta advocación mariana para toda Europa me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero. Gracias. Gracias.